Hola mis tesoritos, hoy es otro día maravilloso de fiesta, vamos a intentar coger de las montañas y del río cuatro bebés, uno, dos, tres y cuatro, vamos a ver, con la bendición de Dios para mandarlos a operar a estos chiquitos, mejorarle su calidad de vida, así que nunca en la vida podrán haber problemas por ahí con otros machos y otras hembras por territorio, así que la fiesta comienza ya, ahí.